Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, este chismecito también me lo estuvieron compartiendo mucho y me estuvieron etiquetando en él. Vamos a verlo. Buenas tardes, quisiera por favor que me ayudaran a compartir mandándole mensaje para que Lluvia se ponga en contacto conmigo, ya que desde el día 20 de noviembre del 2021 confié en ella y le fui a un curso de pestañas y material con un total de $4,845, el cual quedó de pagarme en cuanto le depositaran el aguinaldo a su esposo, a más tardar el día 15 de diciembre del 2021. Ya casi son nueve meses y no he recibido de su parte ninguna respuesta. Le di chance de que me pagara de 100 en 100, como muchas que me han pedido apoyo y yo se los he brindado. Ella ha estado trabajando con un curso que no ha pagado y no me molesta en absoluto. Me molesta que en el mismo trabajo no pueda abonarme porque no paga. El que debe paga, el que quiere cuando hasta trabajo le dice. Me hace penoso tener que verme la necesidad de hacerlo de esta manera, ya que solo recibo pretextos por su parte. Me bloqueó. Si le tuve consideración fue por los años que tenemos de conocernos. Me da pena en verdad tener que estar molestando a su mamá porque en realidad el curso se lo di a Lluvia, no a su mamá. Por favor, hágale llegar esta publicación para que se comunique con nosotras y podamos llegar a un arreglo formal. Puedo anexar pruebas. Por favor, Lluvia, necesito que me pagues lo que me debes. ¿Sabes bien dónde vivo? ¡Ey! ¿Cuánto tiempo quieres tener esa publicación? Soy Lluvia. Dime. Te fui a buscar a tu casa. ¿Cuándo me vas a pagar? Mis huevos. ¿Qué? Verge, tuvieras huevos fueras. Pero estoy aquí. Acabo de ir. Por favor. Ajá, sí. Por eso. ¿Vas a borrar o no? Te dejé recado con la señora de un lado. Sí, cuando me pagues. Sí. ¿Por qué? Por me la aviento para atrás y me vale verge. ¿Cómo ves? Ahora sí tuviste tiempo de contestarme. Total. Ya la pusiste. Dime dónde estás. Voy a verte. A ver. Nunca me porté mala onda contigo. Porque mi mamá vino a verme. Te estoy contestando. Te di chance de que me pagaras. Por eso. Por eso. Dime cuándo me vas a dar mi dinero. Si la borras, si no, pues déjala. Ahí. ¿Y cómo vamos a quedar? ¿Y cómo vamos a quedar? O dime si ya no me vas a pagar. Me vale ver. Dime tú cuándo la borras. Y vemos. No tengo teléfono. No es mentir. Yo jamás te mentí. Dime pues, ¿cuándo tienes mi dinero? Y otra, desde hace mucho. Pero ya ocho meses, lluvia. Nada más me dejabas en visto. No pongo ni unas pestañas por lo mismo que sé que te debo. ¿Qué necesidad tenía de estar molestando a tu mamá? Por eso, bórrala. De cien en cien ya me hubieras terminado de pagar. Y a partir de mañana te mando. Hasta de más. Sé que puedo. Pero tú no entiendes que no he tenido de verdad. No es porque no quiera. Pero en fin. Tú dices. Si mañana está aún. Déjaselos a mi amiga de las picadas. Si mañana la des alabona, mañana mismo lo quito. Tienes que reconocer que nunca me porté mal contigo, lluvia. Y ya pasaron ocho meses. Ya no te pagaré ni mares. No estás para saberlo, pero desde hoy tenía los 500 para dejarlos. Cuando me habló la loca de Claudia. Pero así me cargas. Que te mande la tarjeta. Que te mande la tarjeta. Para que supiera. Ya te mandé mi tarjeta no sé cuántas veces. Entiende. No tengo teléfono. Pero te la dejé con tu mamá. Es un cacahuate. Y 500 pesos en ocho meses, lluvia. Ni a dónde mi mamá he bajado. Pues si quieres, si no, déjalo así. Te di chance, güey. Y neta que no he ventilado nada de lo que me platicas. Te. Solo quiero que me pagues el dinero. Ey. Di. Lo que quieras. Ahorita me habló Claudia. Y también me dijo el montón de cosas que le dije que no me importaba. Me vale ver. A mí me dijo que tú hasta me puso en espera. Pero le colgué. A mí me vale lo que digan todos. Pues si te vale, ¿qué más da? Nada más no se te olvide que hasta material te fíe para que trabajaras. Si no reconoces que la del error fuiste tú. Es que jamás he dicho que no o sí. A ver, dime, ¿cuándo he negado? Yo necesito que me digas cuándo, no que me digas que sí. ¿Qué te debo? Pues tú la vas a borrar. De decirme que sí a sí, ya van a ser nueve meses. Este mes que entra. Ahora, hoy, mismo, porque si no, ya sí déjala. Ahora andas en el taxi y no sabes dónde vivo. ¿No puedes callarme el hocico de cien en cien? No hay pedo. Todos tenemos problemas y te esperé. Pues como quieras, yo misma puedo ir. Ya sé, no creas que no. Tonta no soy. Pero bueno, ¿la vas a borrar? Oh, no. Borras, pero hoy, neta. Así como tú te haces la mala, yo también puedo, ¿va? Ok. Pues cuando tengas mi dinero lo borro. Y ya no me quieres pagar, pues que Dios te bendiga. De haber sabido que iba a perder mi dinero, mi tiempo y mi material. Y hasta la amistad. No te hubiera fiado nada. Borra todo y vemos, ¿va? No metas a Dios. Mañana le des a eso a mi amiga, la de las picadas. Y mañana lo borro. Ahorita mismo voy, pero borra todo antes que sea más tarde. Ok, estoy en la gran plaza. Ven a dejármelo aquí. Estás loca, ¿verdad? Por favor. Volaste. En buena onda. Borra todo, Citlali. Te vi en el colectivo y me regresé a tu casa, pero no estabas. Estaba una señora y un niño. Yo sé lo que te digo. Con ellos te dejé recado. Ajá. Esperaste que saliera. Para poder llegar. Sí, lo voy a borrar cuando me pagues. Ahí déjalo. Pues, ¿va? Sí, como soy adivina. Ves que vivo a un lado de ticada. Casa. Me avisas, ¿va? Ok, como quieras. Que Dios te bendiga. No se te olvide que por eso nos va como nos va. Que te haga provecho porque a mí Dios me lo multiplica en bendiciones. Ajá. Pues, bórralo. Si quieres, porque así moh. Sale. Ay, mañana. Bye. Se los dejas a mi amiga la de las picadas. Bye. No, pero espérense. Según ella, muy ofendida por la publicación. Y hasta fue a comentar allá. Lluvia. Todavía cínica sin vergüenza. Tú no te metas, ¿va? Lluvia. El grupo es público. Sin vergüenza. Paga lo que debes. Así es la gente vividora. Ay, sí, la verdad. Pero el karma llega. Digan lo que quieran. Solo ella y yo sabemos cómo están las cosas, ¿va? Y lo peor, no le da ni tantita pena. ¡Qué oso! La verdad, sobre todo, que de lo que aprendió de ahí, le matan el hambre. Y así de ojete son las personas malagradecidas sin vergüenzas cínicas. Lluvia, pero por mientras, ¿qué madota que te están dando? Ja, 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 ja. Ustedes le creen Si bien que de allá De estar comiendo Pero se hace mensa para no pagar Si tú voy a pagar Lo de siempre ¿Verdad? Pero no dicen cuándo